En el episodio de hoy voy a hacerle el review a un transmisor de video, inalámbrico, que envía la señal directamente a tu teléfono. Henry, es como que estoy teniendo un déjà vu. Oh, ok, entonces es la segunda versión de Laxon Cine Eye, precisamente Laxon Cine Eye 2. ¡Transmitime la intro, Henry! ¡Dale nomás! Gracias por seguir ahí. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan López Sprat y en este canal hacemos reviews de productos… como este, por lo que si quieres seguir atento a nuevos videos relacionados, suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita para recibir notificaciones. Antes que nada, quiero dejar en claro que Laxon no me paga por hacer este review o por decir algo a favor de este producto, pero sí tengo que agradecerle por haberme enviado esta unidad y así poder haber hecho el review. Tal como les decía al principio, vamos a hablar un poco sobre el nuevo Laxon Cine Eye 2, con el que he estado jugando estas últimas 4 o 5 semanas y lo he puesto a prueba en varios trabajos que tuvimos. Como de costumbre, veamos que trae la caja. El packaging es tan pequeño como el producto, aparentemente, e inclusive creo que prácticamente igual que la versión anterior. En el lomo veremos algunas de las características del equipo. Cuenta con un film que lo protege y que vamos a cortar rápidamente. La caja, además, viene cerrada y protegida con dos stickers. Al abrirlo, lo primero que nos encontraremos es el manual, en donde podremos ver varia información con relación al producto y cómo funciona. Luego, el transmisor que se lo ve realmente muy diferente a la versión anterior. Quitamos los divisores y veremos el adaptador para colocar en la zapata de flash, pero no veo ningún rastro de cables USB-C o HDMI. En la parte delantera podremos ver un film que protege la pantalla que incluye el equipo. Este es el kit que incluye el Axon Cine Eye 2. La construcción del mismo es excelente, tanto como nos tiene acostumbrado Axon. En su mayoría es de metal menos las antenas que son plásticas. En cuanto al diseño, si bien cambió mucho, la estructura básica sigue siendo prácticamente la misma, que es rectangular y con las dos antenas que se pliegan una sobre otra. Esto hace que sea cómodo para transportar, ya que las antenas no andarán dando vuelta, molestando o que uno tenga la sensación de que se van a romper. Las antenas solo pueden plegarse de una forma, por lo que ten cuidado cuando lo hagas. En comparación con el Axon Cine Eye 1, el diseño cambió un poco, ya que es mucho más ancho, cuenta con más entradas y salidas, una pantalla, gracias, y con la zapata para colocarle una batería. En el lomo tendremos ahora, además de la entrada HDMI, una salida HDMI, por lo que podremos contar con un monitor. Del otro lado nos encontraremos con el botón de encendido y una entrada USB-C. Y en la parte inferior, una rosca, un cuarto para colocarle cualquier adaptador para la zapata de la cámara, no sé, ARM o lo que se te ocurra. Ok, pero ¿para qué sirve el Axon Cine Eye 2? Puede transmitir video en 1080p a 60 fps, hasta 150 metros, según el fabricante. Transmitiendo con un bitrate de 40 megabits por segundo, que son como 5 megabytes, en el formato H.264, por lo que la calidad final grabado no va a ser la gran cosa que digamos, con una latencia de 60 milisegundos. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis haciendo un pequeño resumen para los que precisamente no saben de este tipo de cosas. La resolución nada tiene que ver con la calidad, sino que es el tamaño del video, así de simple. El problema es que durante mucho tiempo se ha utilizado la nomenclatura HD, High Definition, como una relación directa a algo que es de buena calidad, pero realmente no tiene nada que ver. O bueno, más o menos, pero más adelante te lo voy a contar. Como les decía, resolución es el tamaño del video, siendo representado en números de píxeles. Ejemplo, 1920 x 1080 es el tamaño de alto por largo. Los FPS, o frames por segundo, corresponde a la cantidad de fotogramas, o fotos si querés, por segundo que tendrá el video, siendo 60 FPS el estándar del High Definition, pero no tiene nada que ver con la resolución, pero lleva el mismo nombre. Luego está el bitrate, que es la cantidad de datos codificados por segundo en video, por lo que básicamente más alto es el bitrate del video, mayor es la calidad del mismo, y por consiguiente mayor será el peso del video. El bitrate está medido en megabites por segundo, megabites que no es igual a megabytes, el poder de una mayúscula. Mayor es el bitrate, mayor es la cantidad de megabites por segundo que tendrá el video, por ende, más datos. La distancia es precisamente a cuántos metros se encuentra el transmisor al receptor. En este caso, el Axon Cine i2 no necesita un receptor, ya que será tu teléfono o el iPad el que trabaje como tal. Por ende, es la distancia en metros desde el Axon Cine i2 a tu iPad o teléfono. Por último, está la latencia. La latencia es el tiempo que tarda un paquete de audio y video, en este caso, en ser transmitido. Se calcula en milisegundos si es inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que menor es el número de la latencia, más rápido es. Entonces, en un equipo videotransmisor, cuando se habla de latencia es, básicamente, en milisegundos, cuánto demora, como máximo, en reproducirse en su destino. Es por ello que vemos un pequeño delay, muchas veces, entre el video grabado en tiempo real y lo que se verá en la pantalla. El Cine i2 tiene una resolución máxima de 1080p a 60 fps con un bitrate de 40 Mbps, aunque no son 40 Mbps constantes, ya que cuando el equipo tiene alguna interferencia o la señal empieza a perderse para no desconectarse del todo, el mismo Cine i2 bajará el bitrate para así preservar la conexión con el iPad o el teléfono. Esto está buenísimo en cierta medida. ¿Por qué digo en cierta medida? Porque si uno está utilizando el iPad solo para ver y no para grabar, si uno pierde un milisegundo o ve una pequeña interferencia, no afectará. Pero si uno requiere grabar desde el mismo iPad lo que se está reproduciendo, precisamente esas interferencias también estarán en el video. El otro dato importante es la latencia que, en el Axon Cine i2, es de 60 milisegundos y… está bien… no afecta demasiado… salvo que requieras hacer determinados trabajos muy… peculiares. El valor del Axon Cine i2 es de 249 dólares y en la descripción del video te voy a dejar un link para que lo puedas ver. Como decía al principio, el Axon Cine i puede transmitir video, y ahora sonido, hasta cuatro dispositivos como teléfonos o tablets, Android o Apple. Para poder usar tu dispositivo como monitor, solo tienes que descargar el app que ha sido actualizada completamente y que ahora sí está muy bien hecha. No voy a hacer una comparativa con la app pasada, pero sí puedo decirles que esta… vale la pena. Y el otro punto a favor es que los usuarios del Axon Cine i1 también pueden usar esta nueva versión de la app. Buenísimo. Esta segunda versión del Axon Cine i cuenta con una montura de baterías NPF 970, de las mal llamadas Sony, en su parte trasera, por lo que te permitirá colocarle baterías y así alimentar el equipo por horas… o días si utilizas de alta capacidad. También cuenta con una entrada USB-C con el que podrás alimentar la unidad con otro powerbank o cualquier otro dispositivo que tenga una salida USB. Sí, además cuenta con un DC IN-OUT de 14V, por lo que podrás o alimentar al Axon Cine i con otro dispositivo por ese puerto o inclusive con un cargador a la red eléctrica. Desafortunadamente le quitaron la batería interior, por lo que siempre necesitarás alimentarlo externamente. En el otro lado del lomo nos encontraremos con una entrada HDMI y una salida HDMI. Buenísimo. En la pantalla del equipo podremos ver la entrada de video, la salida de video, en qué formato se está transmitiendo, la cantidad de batería que tenemos, el canal y el modo de transmisión de audio, si es mono o estéreo. Cuenta con tres botones que nos servirán para configurar la unidad. Al apretar el del centro se irá al menú de opciones y con los de los costados se cambiarán los seteos. En el primer menú veremos el modo de transmisión, yendo de HQ para lo que es alta resolución, NOM para el modo normal y SPD que vendría a ser la versión que menos bitrate consume. La diferencia entre uno y otro es la calidad de video que se entregará en el iPad o celular. Yo te recomiendo como siempre el HQ, High Quality. El segundo menú es la selección de canal de transmisión. El tercero es el menú de reset de los seteos de wireless. Por último, el cuarto y el quinto son menús de información relacionados al Axon Cinei 2. La utilización del equipo realmente es súper simple y fácil. Solo tendrás que conectar la salida HDMI de tu cámara al Axon Cinei y luego descargar la app en el celular o el iPad que tengas. Luego tendrás que conectarte al WiFi del Axon Cinei 2 para después abrir la app que descargaste. En la nueva versión de la app podrás seleccionar qué tipo de equipo vas a usar, si es el Cinei 1, el Cinei 2 o el Cinei 2 Pro. En esta app contamos con muchas más opciones que la versión anterior. La utilización que yo le he dado a este tipo de equipo es el de precisamente darle una especie de monitor inalámbrico a mi cliente y de esa manera él no está en el medio del set. Inclusive me ha servido a mí cuando me toca trabajar como director y no operador de cámara, ya que siempre uno cuenta con un celular. En conjunto con el iPad Pro de 12 pulgadas tengo que decir que es una excelente herramienta para el polling focus cuando lo que estamos grabando no tiene mucho movimiento, como por ejemplo shootings o tener monitor de referencia de lo que estamos fotografiando o haciendo video. Al permitirme conectar varios dispositivos al mismo tiempo, la inversión que uno hace es muy reducida, ya que un transmisor de video cuesta algo así como 600 dólares y solo recibe un dispositivo. Lo he utilizado mucho para fotografía arquitectónica, ya que poder contar con una pantalla muchísimo más grande que la que incluye la cámara es algo ideal para el foco o inclusive si quiero que mi cliente vaya viendo el proceso de trabajo o mínimamente el encuadre que voy a utilizar. Dentro del estudio también lo he utilizado mucho cuando grabamos videos de YouTube, permitiéndole a mis asistentes que tengan una visión mucho más grande del producto que estamos grabando. Inclusive la he utilizado para el unboxing del Onewheel para la cámara superior y así podíamos controlar el enfoque automático sin tener que acceder físicamente arriba a la pantalla. En cuanto a las cámaras que he utilizado para usar el Axon Cine Eye están la GH5 y GH5S dentro y fuera del estudio. También la he utilizado para fotografía con la Nikon D850 y la Nikon D5 y por supuesto que la hemos usado con la Z Cam E2 F6, la diferencia simple vista entre el Axon Cine Eye 1 y el Axon Cine Eye 2 son notorias y a primera vista. La primera es la pantalla y el tamaño más robusto, hasta diría que es más agresivo. El Cine Eye 2 cuenta con una entrada y salida HDMI mientras que el 1 sólo cuenta con la entrada, por lo que no podrás hacer un puente con monitores como por ejemplo. El Cine Eye 2 cuenta con tres métodos para alimentar el equipo, mientras que el Cine Eye 1 es mediante USB-C o la batería interna. Batería que la versión 2 no cuenta. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de este equipo? Dentro de los negativos diría que no transmita 4K, para mí sigue siendo un problema ya que no puedo utilizarlo para grabar y utilizar el resultado grabado. No incluye los cables HDMI que sí incluía en versiones anteriores. No es posible utilizarlo en posición horizontal para colocarlo por ejemplo en un Ronin S2 y la compresión del vídeo es realmente mucha. Pero sin embargo los puntos positivos son la construcción se ve muchísimo más pro. Al ser íntegramente de metal y con este diseño típico de disipador de calor no necesita ventiladores para enfriarlo, por ende trabaja silencioso al 100%. La nueva pantalla que incluye te permite ver muchas cosas relacionadas al equipo como por ejemplo si estás recibiendo el vídeo o en qué canal estás. La salida HDMI realmente es algo maravilloso para poder trabajar con otros equipos como pantallas o monitores. La zapata de batería NPF 970 como así también las opciones de alimentarlo vía USB-C o DC lo hace realmente súper versátil. Que puedas transmitir hasta cinco dispositivos simultáneamente hace que la inversión que estás poniendo en este equipo sea ridícula en comparación de las prestaciones que te va a dar. Espero que les haya gustado el vídeo. Si así lo fue, dame un like y considera suscribirte en el caso de que no lo hayas hecho. Eso ayudaría mucho más de lo que te imaginas. Y si activas la campanita recibirás nuevas notificaciones cuando suban nuevos vídeos sobre iluminación u otro contenido relacionado. Como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Chao, nos vemos en la próxima. Está grabando, está grabando, está grabando, está grabando, está grabando. ¿Hay audio? Sí. Esta segunda versión del Axon Cine Eye cuenta con una... Ya empezamos la concha de tu madre. Pero, ¿no va a parar de llover nunca? Ya llevamos una semana lloviendo. ¿O no? ¿Alguien se compró un salvavidas? Yo tengo el ukelele, boludo. Yo me subo arriba el ukelele. Un saludo Cuando. gewasco. Ya llevamos un得. Así. En bueno.